hola que tal mis amigos de youtube como les comenté en el anterior vídeo que está aquí en la tarjeta hoy le vamos a instalar este control de volante en mi auto que es un Mazda Miata 2005 bien vamos a ir yo yo la tengo instalada la radio el vídeo lo van a encontrar aquí en la descripción en las tarjetas también vamos a tener que sacar esta radio para poder enchufar este conector atrás y este va aquí en el volante bien vamos a utilizar esta herramienta de aquí para sacar el borde de la radio no le metan desarmador porque van a rayar tiene que ser de plástico vayan a rayar el borde tiene que ser de plástico no hay que ser de plástico vayan a rayar el borde de la radio no hay que ser de plástico no hay que ser de plástico pero voy a mirar ya se lo ha mirad, me tomo el otro mira, que sale 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 que sale como ven, este aparatito que viene aquí, es la antena inalámbrica del control se conecta aquí y no más esto queda ahí una vez colocado este este esta antena de aquí volvemos la radio a su sitio ok y colocamos subimos el de aquí subimos el de aquí conectar nuestro control remoto primero tenemos que sacar esta este pequeño plástico de aquí que evita el contacto de la batería y luego yo lo voy a colocar aquí aquí tienen la opción de colocarlo aquí o colocarlo aquí si quieren pero yo lo voy a colocar aquí aquí fíjense que tienen dos dos cositas, dos pines que esto que esto viene y engarza aquí ahí nunca puede engarza ahí así ahí entonces vamos a hacer lo mismo aquí y ahí quedó ok ahora le damos contacto y vamos a probar la radio y 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 funciona funciona y el volumen este es el volumen esta perilla externa es el volumen tengo que programarla casi no escucho radio y y y y y y otra función que que me gusta esto es que puedes contestar llamadas con este control remoto vamos a probar que nos llamen que nos llamen y y como ven ahí sale si yo puedo darle click ahí o click acá y respondemos hola hola ve y para para colgar la llamada aquí en el rojo y y ya está es una opción muy útil otra opción que me encanta es que tiene esta tecla del medio que llama al asistente de google si le doy ahí por ejemplo perro caniche según wikipedia el caniche es una raza canina que hasta el siglo 15 se consideró de uso exclusivo de los aristócratas y nobles ese es mi perro favorito entonces me encanta esta tecla bueno y eso es todo cualquier duda me preguntan me dejan saber en un comentario y y yo les responderé bueno mis amigos espero que les haya gustado el video del control de de la radio del el mando del volante de la radio no se olviden de suscribirse denle like y compartan que vamos a estar subiendo videos bien interesante bien entretenido y aquí hacemos de todo ok muy bien bye